Por lo mejor, cerdo asado, yuca y guasillaca. La vida del campo, comida dominicana. Mira mi gente, mira. Oiga, hubo un amigo mío, que está fuera del país, que se llama José Grullón, que le mandó el cemento para el piso. Y no se espanta usted. Pero cuando vienes con agua, cuidas. Buen día, buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Buen provecho, buen provecho. ¿Cómo va todo? Perfecto, todo bien. ¿Qué pasa? Doña. Periodista. Vamos a comer, ¿no? Habla inglés. Sí. I have a YouTube channel. YouTube channel. Yeah. I go for the countryside and cook. Good. Everything on the countryside. I record John Soto, conozco malas palabras en español. No, no, no mala palabra. Good. No, no mala palabra. I speak a little English, so... Where are you from? Where are you from? Where are you from? Yeah, yeah, but... American, Canadian. American. American. All more Dominican. All more Dominican. No, no, no. No. No, 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 no. No. ¿Y el padre de España sabe? No. ¿Y el padre de España sabe? mucho vamos a picarlo vamos a picarlo señor sí ok como hi my name is steve i live in your beautiful country for 14 years thank you for having me and i searched the world over for the best cerdo asado yucca yuasatara and my friend moses little area every saturday and sunday i'm here and and there was a contest for esta esposa i cannot say enough about this seasoning that you the best and 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 campo es saludable, estamos en Sabaneta de Yásica, capítulo de hoy vamos donde Doña Fela nuevamente, gracias a esos seguidores que se han solidarizado con ella para ayudarle a la cocina, gracias al ingeniero José Grullón que envió lo del cemento para ponerle el piso a la cocinita de Doña Fela, ella está muy contenta, vamos a llegar a donde ella y le llevamos algo nuevamente y no se pierde el capítulo de hoy que estamos aquí en Sabaneta de Yásica, ya ustedes saben, seguimos, Cuesta Barrosa, el callejón de Tobias Rodríguez, para allá abajo. La vida del campo es saludable. 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 Buen día ¿Todo bien? Buen día 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 Buen día